Bueno, se ha terminado un campeonato, el cual nos ha dejado más sabores amargos que dulces, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, sabemos que esto es un proceso de largo aliento. Los balances que hemos venido haciendo hasta ahora han sido... O sea, nosotros pensábamos que podíamos haber terminado uno o dos posiciones más arriba de la que terminamos, entendíamos que teníamos la calidad de jugadores para hacerlo, de repente no la cantidad, que ahí fue, pienso yo, el punto flaco de la conformación de este plantel. Y bueno, ahora ya pensando y programando en lo que se viene, ¿verdad? Y hablando y programando, ¿qué es lo que programan? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes para dentro de dos meses que retorna la actividad aproximadamente? Bueno, la idea nuestra, primero que nada, es reunirnos con el grupo empresarial que tiene los derechos del fútbol y del deportivo Maldonado, y en forma conjunta de ahí diagramar lo que puede ser el plantel, la conformación no solamente de jugadores, sino estudiar también la situación de las diferentes estructuras dentro de la parte deportiva del club, y a partir de eso ya empezar a conformar el plantel en cuanto a lo que serán nombres para incorporar para la próxima temporada. Deben haber dos capítulos, uno el económico financiero del Deportivo Maldonado, que por lo que uno puede observar, porque hay obras en proyección, estaría ya prácticamente saneado y pensando en trabajar para mejorar, y otro la parte deportiva. ¿Qué ideas tienen de cuando llega el grupo inversor para conversar con ustedes sobre esta actividad? Claro, son dos cosas totalmente separadas, ¿no? Uno es lo que es la parte social, la parte de infraestructura, la parte de lo que es la institución, que eso se maneja con recursos propios que genera el mismo club, y por otro lado lo que es la sociedad anónima deportiva que invierte en la parte futbolística profesional. En cuanto a eso, a la parte profesional, nos vamos a juntar con ellos y vamos a elaborar un proyecto en base al presupuesto que tengamos para manejar, ¿verdad? Digo, acá lo primero es ver bien los números, sentarnos y ver cuáles son las expectativas de cada parte, y a partir de ahí empezar a conversar y proyectar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer para el próximo año. Ahora, ¿ustedes tienen ya alguna idea? Porque me imagino que usted como presidente y los compañeros que integran la Comisión de Fútbol también harán escuchar su palabra, porque en definitiva lo que están acá son ustedes, ¿no? A la gente seguramente les va a reclamar, les va a pedir, o va a intentar que ustedes manejen poniendo su idea también en lo que tiene que ver con el deporte, y en este caso en general, y el fútbol en particular, Diego. Sí, por supuesto, Diego. El deportivo en lo que va de este proyecto de tres años siempre ha sido escuchado y siempre se ha tomado en cuenta para todas y cada una de las decisiones que se han tomado, ya sea para la avenida de jugadores, avenida del cuerpo técnico, gerente deportivo, los diferentes puestos que hay de trabajo en la institución, todos han sido conformados en forma conjunta, tanto la sociedad anónima con el club. O sea, acá no hay decisiones unipersonales o de una de las partes integrantes de este proyecto, somos dos partes, la sociedad anónima y la institución, y bueno, tenemos que trabajar en forma conjunta para tratar de lograrlo mejor. Y en cuanto a eso, bueno, hemos estado trabajando en la parte nuestra ahora avanzando hasta que vengan ellos y bueno, y ahí evaluar en las reuniones que tengamos qué es lo que podemos mejorar para el próximo año. Diego, el secretario deportivo, el caso de Ignacio Borja, él ya les hizo un informe a ustedes de un balance de situación, un análisis de situación, cosa que usted conoce muy bien, inclusive por su trabajo, usted hace balance en forma permanente, ¿ya en definitiva les entregó una idea de lo que se ha hecho, de lo que faltó, de lo que se quiere para adelante? Sí, 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 estamos trabajando en eso, desde que terminó el campeonato, todas estas semanas hemos estado haciendo diferentes informes, no solo de la parte deportiva, sino la económica, la infraestructura, y bueno, hemos ido trabajando en eso para poder pulirlo lo más posible, esperando la llegada de la otra pata de esta mesa que es el grupo inversor, y bueno, ahí tomaremos las decisiones que correspondan. ¿Cuántos contratos les queda todavía? Y hasta el momento tenemos todos los contratos. ¿Todos? Simplemente, sí, sí, hasta el 31 de julio están todos los contratos vigentes, el único que se rescindió fue de George, que tenía una propuesta del exterior, y algún otro muchacho más que, bueno, que por distintas circunstancias no van a estar, por lo menos en esa etapa del club, quizás más adelante cuando se resuelva el tema del cuerpo técnico, quién viene, quién no viene, si es el mismo que sigue, este, bueno, ellos evaluarán y verán si tienen la oportunidad de seguir. Lo del cuerpo técnico, Diego, ¿quién lo decide? Porque yo quiero expresar un tema, nosotros fuimos muy críticos con el entrenador anterior, para nosotros no hizo un buen trabajo deportivamente hablando, ya el tema relación con el club es otra cosa, y en el caso de Amico da la impresión que encontró, por lo menos la posibilidad de que la gente se acercara, se respetara más el equipo, se le impulsara, ¿cuál va a ser la idea que tienen ustedes, esperando naturalmente, después la conversación con el grupo inversor, en cuanto a la continuidad o no de Patricio? Nosotros no tenemos ningún problema que Patricio continúe su trabajo, lo ha hecho bien, entendemos que, como lo dije anteriormente, de repente no tuvo las herramientas suficientes como para poder modificar las distintas circunstancias que se van brindando a lo largo de un partido y de un campeonato. En cuanto a eso, es difícil poder evaluar exactamente el potencial de él como entrenador, porque ya, por lo que comentaba, de repente no tuvo la cantidad de herramientas para poder desarrollarse, pero bueno, nosotros para poder evaluar si Patricio sigue o no, tenemos que conversar otros puntos con el grupo inversor, y a partir de ahí ver qué es lo que ellos pretenden, y hacia dónde vamos a apuntar, ¿verdad? Nosotros en la parte directa tenemos claro que Patricio, puede seguir en el cargo, pero tenemos que solucionar algunos temitas primero. ¿Solucionar el qué? Algunos temas, algunos temas de carácter interno primero, para poder resolver ese tema. Está bien. Presidente, sin hablar de números, sin hablar de ninguna manera, queremos saber, ni nos interesa a nosotros, lo nuestro es un capítulo sobre todo periodístico deportivo, la relación con el grupo inversor, ¿ha resultado beneficiosa para ambos, y en la medida que pueda prolongarse la continuidad de este, bueno, de esta empresa que ustedes mantienen juntos, grupo inversor y Deportivo Maldonado, en este caso esa sociedad anónima? Sin duda, sin duda, Julio, la verdad que para Deportivo ha sido importantísimo la vinculación con este grupo inversor, o sea, todo el que hoy en día pasa por el club o se entera un poco de lo que es el funcionamiento y el crecimiento del club, lo nota al instante, el crecimiento que hemos tenido en infraestructura no hubiese sido posible sin el trabajo de este grupo inversor al lado nuestro para poder desarrollarnos, digo, la compra de la chacra, la construcción ahora de la cancha del estadio cerrado de básquetbol, lo que es el mejoramiento de los distintos espacios que tiene el club, o sea, todo eso hubiese sido imposible si la institución hubiese tenido que solventar el fútbol profesional, lo cual para un club sin un apoyo externo es imposible, es inviable, con la venta de entradas y derechos de televisión no hay manera de poder sustentar el fútbol profesional, o sea, por lo tanto es fundamental haber tenido esta gente trabajando con nosotros y sin duda con la seriedad que ellos lo han hecho, es un grupo que la verdad, no sé si hay algún otro en el Uruguay en este momento que trabaje tan profesional y con tanta dedicación. Está bien, ahora, la contrapartida, ¿usted entiende que el otro socio está conforme con el rendimiento que a esta altura le puede haber brindado la empresa Deportivo Maldonado? Yo creo que ellos cuando se reunieron por primera vez con nosotros hace tres años, tenían bien claro cuál era el proceso que había que seguir para que este proyecto diera sus frutos. Todos sabíamos que en aquel momento Deportivo no tenía en sus divisiones formativas jugadores que pudieran ser colocados, vendidos o proyectados a buen nivel a corto plazo. Ellos tenían claro que teníamos que trabajar con la primera captación que teníamos de ese año, que son chiquilines que hoy están cumpliendo 16, 15 o 16 años algunos, por lo tanto acá hay algo que no lo puede solucionar el dinero, pero no hay dinero que pueda solucionar que un chiquilín que hoy tiene 15 o 16 años en seis meses tenga 18 y 200 partidos jugados. Y hay cosas que únicamente va a solucionar el tiempo. Y en eso ellos lo saben y nosotros también estamos tranquilos y estamos trabajando yo creo que por muy buen camino en cuanto a eso. Uno puede fijarse en lo que son las tablas de posiciones de sub-14, sub-15, sub-16 para darse cuenta que estamos peleando en los primeros lugares con goleadores en las categorías, nos estamos posicionando muy bien en lo que es el campeonato que estamos participando. Por lo tanto es un trabajo que se viene realizando de muy buena manera por parte de Alfredo, de Ignacio y toda la gente que está trabajando en formativas, ¿verdad? Está bien. Ahora, en cuanto a la proyección que hacen ustedes, en algún momento García habló del gimnasio cerrado de baloncesto, vi que hay una cartelería sobre la Avenida España que hablan de otros proyectos y de otras obras en cómo está encaminado y lo que la gente está preguntando más es cómo viene el tema del escenario deportivo definitivo que tendrá el Deportivo Maldonado, Diego. Bueno, en cuanto a lo que es el gimnasio cerrado, multiuso, allí en Avenida España, pegado a la sede, ya se terminó todo lo que era cimentación. En el correr de esta semana o la que viene ya van a empezar a traer lo que es la estructura del techo, o sea que pensamos nosotros que en 45 días, 60 días, va a estar ya pronto para inaugurar. Esos son los tiempos que hemos manejado con la empresa constructora y con el Ministerio de Transporte. En cuanto a eso se viene trabajando muy bien y viene todo haciéndose correctamente. Lo otro que es el tema de la cancha, bueno, ya tenemos dos canchas niveladas en lo que es la chacra, allá en el paraje Las Rosas, dos canchas niveladas, de las cuales una está en el 50% su siembra pronta. El otro 50% nos ha frenado un poco todo este mal tiempo y las máquinas no han podido trabajar en forma intensa en el lugar, por lo tanto hemos estado un poco demorados. La idea nuestra era que para este mes de agosto, que se comience la pretemporada de primera división, ya se pudiera hacer a full en esa primera cancha. No tenemos la certeza de que pueda ser así, pero si no es en agosto, será en septiembre, octubre, la inauguración de esa primera cancha. Y a partir de que eso esté pronto, ya vamos a comenzar a terminar, porque ya está nivelada, pero hay que hacer todo lo que es la parte de arena, lo que es la parte de siembra, de riego, y vamos a comenzar también los vestuarios en lo que sería la segunda cancha. Y bueno, a partir de que tengamos ya la segunda cancha con los vestuarios, la idea es darle toda la parte reglamentaria para que puedan jugar formativas en principio. Después de que esté cumplida esa etapa, bueno, ya es el sueño que tiene esta dirigencia, que es poder lograr a largo plazo, ¿verdad?, un estadio ahí que es lo que nosotros soñamos, que bueno, esperemos poder concretarlo, pero eso ya sería algo un poco más, un sueño, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la situación con el terreno este que está frente a la zona de los talleres municipales? Bueno, ahí dependemos de lo que es la ruta perimetral, que creo que ya aprobaron la segunda etapa, por tanto, en poco tiempo seguramente la Intendencia nos va a solicitar el espacio. Y bueno, como corresponde, agradecido de todo el tiempo que la Intendencia nos prestó ese lugar, lo vamos a devolver como corresponde, ¿verdad? Así que bueno, ahí ya estamos en manos de lo que la Intendencia Departamental nos notifique. Ahí vamos a estar el tiempo que la Intendencia nos permita estar. Y a partir del momento que nos notifiquen, bueno, trasladaremos todo lo que es la parte de infraestructura móvil para llevarlo a la chacra y seguir con los trabajos allí. Bien, creo que el balance es interesante. ¿Cómo ha quedado, cómo se viene manejando el tema de las divisiones formativas que, bueno, están peleando por lograr la posibilidad de estar jugando en la divisional A para otras temporadas, Diego? Y bueno, la verdad que venimos trabajando bien. Bien, tenemos la séptima división que viene en el primer puesto, viene invicta. Tenemos la sub-15 que viene tercera en el campeonato, viene peleando posiciones ahí con algún partido menos. La sub-16 también que viene en tercera o cuarta posición. Y bueno, después las otras categorías que son un poquito más grandes, ya ahí tenemos algún puntito menos. Estamos en el octavo lugar en una, en el décimo segundo en la otra. Venimos ahí un poquito más, no tan bien posicionados, pero bueno, con la esperanza de que entre todos y sumando los puntitos que entendemos que hay que sumar de aquí al final, podamos llegar entre los cinco de arriba para luego pelear esos tres ascensos que hay. Dos divisiones formativas que estuvieron en la zona de Brasil estos días. ¿Cuál fue el balance que ustedes hacen de esta incursión por segundo año consecutivo, presidente? Sí, es este, ya en este año es el cuarto, el cuarto, quinto viaje que hacemos. Porque hacemos dos viajes por año, uno en julio y uno en diciembre. Están todavía allá, en el día de hoy jugaron en la tarde, ganaron 2 a 0 el equipo, el equipo B. Vienen seguramente con un empate en el día de mañana, clasifiquen a segunda ronda. O sea que están trabajando muy bien, haciéndolo de buena forma. Y bueno, más que nada, lo que a uno lo deja conforme es el comportamiento de los chiquilines, es el trabajo de todos los padres, de la gente que trabaja para el club, para poder brindarles la oportunidad a los chiquilines de conocer otras culturas, otros idiomas, otra gente, otro ritmo de vida. Digo, la verdad que es muy enriquecedor para ellos. Es un viaje no solamente deportivo, sino que sirve para la formación personal de cada uno. Y bueno, y darle la oportunidad a ellos de que en el proceso que van a estar en los juveniles de deportivo, van a hacer por lo menos dos viajes al extranjero. Lo que para ellos es también un roce internacional interesante, ¿verdad? ¿Ya tienen fecha de comienzo de pretemporada? ¿Hay fecha de comienzo de campeonato para la divisional de primera? No, 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 todavía no. Se hablaba de septiembre, ¿no? Se habla de septiembre, pero Julio, viste cómo es todo este tema de la segunda división, se dice septiembre, después plantean en octubre, y capaz que en noviembre estamos por empezar el campeonato todavía. Lamentablemente los cronogramas de trabajo en lo que es la segunda división no se respetan para nada, y bueno, y eso hace que el que trata de trabajar en forma ordenada se vea perjudicado, porque como nos pasó a nosotros en enero, que hicimos una pretemporada espectacular, resulta que nos trasladaron casi 20 días del inicio del campeonato, y bueno, eso trastocó un poco lo que había sido la preparación. Pero bueno, son las cosas del fútbol que tenemos, y hay que adecuarse a ello y seguir trabajando para tratar de conseguir los resultados lo mejor posible. Bárbaro, presidente del Deportivo Maldonado, Diego García, gracias por atendernos, gracias por informarle a la gente de la institución, y al fútbol todo, y a la sociedad todo lo que están haciendo, y lo que se prevé. El deseo de buen trabajo, ¿no? Y de éxito en esta tarea que ustedes han emprendido realmente con muy buena posibilidad, y hoy con una institución que crece día a día. Ojalá que también el resultado deportivo en algún momento nos permita alegrarnos un poco más, Diego. Sí, sin duda, Julio. La verdad que nosotros tenemos bien en claro que todo el trabajo institucional, todo el trabajo de crecimiento de infraestructura que estamos haciendo, si los resultados en primera división no nos acompañan, no luce, ¿verdad? No luce. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos de que lo que se está haciendo es para el futuro del club, y bueno, los que, si no somos nosotros los que vengan, ojalá que puedan obtener los resultados deportivos que todos anhelamos y que todos estamos esperando que necesitamos también en algún momento.